Hola que tal amigos bienvenidos una vez más como siempre a este su canal a continuación aquí les traigo el avance número 2 del capítulo 52 de la desalmada avance el cual veremos esta noche avance en el cual podremos observar que leticia le confirma a rafael que si estará en su matrimonio también podremos observar que octavio llega en el momento y le pregunta a rafael que que hace allí que esa ya no es su casa a continuación aquí les dejo el avance para que usted mismo lo miren y me dejen allí debajo de sus comentarios será posible que octavio logre evitar el matrimonio de rafael con fernanda déjenmelo saber allí debajo en los comentarios aquí les dejo el avance por supuesto mañana voy a estar a tu lado en la boda que haces aquí esta ya no es tu casa lo primero es ir a ver a rafa y felicitarlo y que vas a hacer es ángela es una sorpresa que octavio está tan de mal humor rafael se casa mañana es el peor error de su vida y te juro que se va a arrepentir para siempre esta mujer va a destruir todo así como tú estás acabando con nuestra familia y de una vez te digo voy a ir a su boda no no es noticia ok amigos yo espero que como siempre a ustedes les haya gustado muchísimo por muchísimo este vídeo y si es así por favor suscríbete a este canal activando la campana de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo chao amigos se les quiere mucho como siempre ya saben que nos vemos en un próximo vídeo